Quiero salir, hay que salir siempre Hay algo más grande que tu poder, tu convicción miente Todos buscamos amor Y nadie lo encuentra Nadie se da cuenta Yo, yo solo pienso en mí cuando estoy triste Quiero que todos lo sepan Es que no hay mucho que decir Si no la viste, acá nadie te la cuenta Cayo tanto y no toco el fondo Miro arriba y no veo el cielo No hay largas ni pena que dure tanto como para amarte ¿Será que ya no buscamos amor? Solo poder cenar este dolor Con el que nacimos y por el que moriremos Antes de intentarlo Quiero salir, hay que salir siempre Hay algo más grande que tu ilusión Sientes poder en mientes Para conseguir amor Caigo tanto y no toco el fondo Miro arriba y no veo el cielo No hay largas ni pena, no No hay largas ni pena, no ¿Será que ya no buscamos amor? Solo poder cenar este dolor Con el que nacimos y por el que moriremos Luna, sol y fuego Hombres que se caen ¿De qué lado estoy parado yo? Lluvia, sol y fuego Hombres que se caen Sé que se nos viene algo mejor Pienso, pienso, pienso y no salgo No vale nada Siento que la vida nos caga patadas Pero hay que elegir No quedarse así Quiero estar más cerca de mis horizontes Cruzar las ciudades y llegar al monte Y quedarme ahí para siempre Se puede estar mejor Me dijeron que ya nada va a ser igual Que yo no tengo tiempo para vos ni para mí El mundo se acabó Pero seguro hay otros dando vueltas Voy a extrañar la sombra de los árboles Se puede estar mejor Dijiste que ya nada va a ser igual Y que no tienes tiempo para vos ni para mí El mundo se acabó Pero seguro hay otros dando vueltas Voy a extrañar la sombra de los árboles No, 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 no Gracias por ver el video.